La derrota del pasado viernes en Tierras Palentinas ha devuelto a los azulones a la realidad. Hoy por hoy el equipo está muy lejos de su mejor versión. Una circunstancia que se ve aumentada cuando miden sus fuerzas contra los mejores conjuntos de la categoría. Evidentemente yo no voy a jugar a perder un partido, pero sí que veo el nivel de un equipo y el nivel de otro. Yo sé que nosotros aún no estamos ni mucho menos a un nivel óptimo para poder competir con según qué equipos, con según qué otros evidentemente sí que competiremos, pero con los que están arriba nos va a costar muchísimo. Y precisamente uno de esos equipos visitará el plantillo este viernes, el Club Melilla Baloncesto. Jugador por jugador es sin duda una de las mejores y no la mejor plantilla de la liga. Un equipo muy completo y un equipo duro, un equipo con gente grande, con tres es polivalentes, con dos es con muy buena mano, con unos experimentados y tiene también a Rondo que es el jugador de la casa, que ha hecho una mano y que se está ayudando. Bueno, lo bueno de esta liga es que llevamos cuatro jornadas y ya todos los equipos han perdido un partido, lo cual quiere decir que a pesar de todo sigue estando en una posición que va a dar mucho que agarrar, porque si te despistas un poco te puedes encontrar último, si lo haces medianamente bien te puedes encontrar primero. La cita este viernes a partir de las nueve en el plantillo. De cara a ese choque, la directiva ha lanzado una campaña en la que los abonados podrán adquirir las entradas que deseen, a un módico precio, cinco euros.